Orgullo no solo de la ciudad de héroes, sino de toda la patria. Felicidades y a forjar nuevos sueños, hermosas realidades de mañana. A 24 años de la creación de este importante centro científico, Manuel Lórez recuerda este momento cuando aún era un estudiante. Fue creo que un día especial. El comandante en jefe Fidel Castro Ruz fue quien fundó el centro de biofísica médica. Estuvo varias horas con nosotros. De hecho, él saludó uno por uno a todas las personas que se encontraban en ese momento en la institución, a todos los trabajadores, incluso a los estudiantes. Visitó todos los locales de la institución, incluso intercambiando y probando todos y cada uno de los resultados que en ese momento tenía el centro. Ya finalmente, cuando pronunció las palabras oficiales de inauguración, dijo unas palabras que se han convertido en lema, en pauta para el desarrollo de la ciencia cubana, en el sentido de que afirmó que todos los productos de la ciencia cubana, o sea que la ciencia cubana tenía que convertirse en una fuente generadora de productos que tuviera un impacto económico en el desarrollo del país. Este primer tomógrafo representa el largo camino transitado hasta hoy por los especialistas de este centro en el desarrollo de tecnología con fines médicos. La resonancia magnética de imágenes, equipos para el sistema de estudios vasculares periféricos, conocido como angiodin, con aproximadamente 20 años de uso dentro y fuera del país, el software IMAGES con 15 años en el sistema de salud, son algunos de los principales resultados alcanzados durante este tiempo. Actualmente, especialistas del Centro de Biofísica Médica trabajan de conjunto con otros centros de salud e investigación de la provincia en el desarrollo de un laboratorio para la cuantificación de los movimientos, el exoesqueleto robótico para la rehabilitación de miembros superiores en fase de prueba, ambos instalados en el servicio de neurofisiología del Hospital Juan Bruno Sayas y la utilización de resonancia en aplicaciones de relajación magnética utilizadas en el servicio de hematología. Este sistema de nuevo alcance es conocido como IMAGES 2.0 y genera por reproducción las imágenes en las modalidades de rayos X, tomografía y resonancia, lo que permite validar cualquier diagnóstico médico y dar la información precisa del resultado de la prueba por escrito o en la voz del especialista. Ya tenemos las máquinas, deben estar aquí alrededor, ya están compradas, deben estar aquí alrededor de marzo o abril, las vamos a situar en los hospitales del oriente cubano y le vamos a poner el sistema IMAGES encima para poder comunicarlas todas. Vamos a enlazar los hospitales más importantes de la región oriental del país, incluso con hospitales de La Habana, para que puedan transmitirse las imágenes médicas y puedan compartir criterios con especialistas de otros lugares. y nada, es un proyecto bien ambicioso, bien importante. Tenemos el apoyo de entidades belgas, del programa ABLIR que tiene la Universidad de Oriente, que nos ha apoyado mucho y a través de ello conseguimos la donación de un conjunto de máquinas que van a ser instaladas en los hospitales. Potenciar el desarrollo científico-técnico en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades con tecnología avanzada como aporte al sistema de salud cubano continúa siendo una prioridad en este año del Centro de Biofísica Médica en Santiago de Cuba. Esperanza Castellanos Cabrejas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.